Tú estás rico, tú estás rico, tú estás rico, tú estás rico, tú sabes que tú estás rico. Yo de vez en cuando les digo que soy un hombre de mucha suerte, de tener buenas oportunidades y la vida me las trae a mí de verdad sin tener que buscarla. Estoy en casa, me suena el teléfono, veo que es Paul Busch, que es alguien a quien respeto, a quien admiro, a quien en algún momento le he podido llamar para pedirle consejo y ayuda y me dice estoy en este proyecto, ¿tú crees que existiría la oportunidad de que yo pueda leer? No, 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 si estamos hablando de venir, este es tu casa, este es tu amigo, aquí está Paul Busch con nosotros. ¿Cómo está usted? No está ni oscura ni encendida, está en nuestro show. Tengo ganas de caerte a besos, pero no sé si la gente me va a malinterpretar porque como ahora todo el mundo tiene que estar separado, pues... Sí, pero no, nuestros besos no importan. No, pero de verdad que no me habían presentado así, creo que desde que me mostraron a mi mamá. No digas eso, no digas eso. Uno de los shows más exitosos que tuvo la televisión local con intenciones de crecer y creció a través de la cadena Telemundo fue... Bueno, curiosamente te cuento una cosa porque mucha gente recuerda la etapa Telemundo pero no se acuerda que durante tres de los seis años el show estuvo en Galavisión y eso era nacional entonces y de ahí es que Telemundo decide porque... Pero antes tuvo un canal local. Primero después... ¿Se mencionan aquí los canales local? Aquí puedes mencionar lo que tú quieras. Aquí estamos en libertad total. Comenzamos en el canal que comenzamos todo. Canal 41. Canal 41, América TV. Y en esa época no existía cable, no existía nada. Era Univisión, Telemundo y este canal que no tenía ninguna cobertura en ningún sitio y ahí empezamos y de momento la gente de Univisión ve el programa y dice este sería bueno para el cable de nosotros y seguía saliendo en el 41 y empieza a salir en Galavisión por tres años y de ahí Telemundo dice vamos a hacer la versión más grande. Pero ese programa siempre funcionó porque creo que nosotros tenemos una cosa en común y es que no somos pretenciosos por naturaleza. Somos gente más, creo que más natural. Y la televisión tradicional es muy pretenciosa. Entonces creo que por eso es que ahora esto humildemente, lo que están haciendo ustedes es espectacular a nivel de televisión, a nivel internet. Pero humildemente, habiendo comenzado en junio a publicar y en el 2017 a transferir toda esa biblioteca de horas que tenemos, solamente desde junio hasta ahora estamos creciendo 30% por mes con gente joven. Es bueno. Que no lo entiendo porque esa gente no había nacido cuando el programa estaba en el aire. ¡Gracias! ¡Gracias!